hola amigos hoy cómo obtener estas dupstas y están tuneadas estas dupstas están tuneadas y las encontramos en la calle hoy vamos a ver cómo las obtuvimos y dónde las obtuvimos para que ustedes las puedan tener y también puedan llenar su garage y sacar un poco de dinero extra y pues bueno vámonos a lo primero que es la ubicación la ubicación es en esta parte del mapa aquí exactamente en esta parte es donde van a encontrar a la dupsta caminando esa dupsta va a ir en trayecto hacia arriba y la van a poder localizar en esa forma pero bueno vámonos a lo primero ya esta dupsta aparece de 8 de la mañana 9 de la mañana como hasta las 3 4 de la tarde en ese rango de tiempo la van a poder localizar yo les recomiendo que compren una dupsta para que sea como señuelo para que sea como señuelo y la puedan localizar de una manera más fácil y más sencilla aquí como me tiré de reversa y me fui digamos hice una maniobra pues ya avanzó esta camioneta y ya la tengo aquí vámonos con esta primera vean la hora son las 11 54 y es del viernes sale en viernes también esta yo la he obtenido en viernes sábado domingo y también la he obtenido el lunes porque al principio creí que nada más salían los domingos porque estaba un poco complicado obtenerla y bueno ya que tengan la camioneta pueden hacer dos cosas una ir hacia su garage si lo tienen aquí cercano si lo de lo ideal es que lo tuvieran en esta eclipse tower si lo tienen en eclipse tower pues aquí lo pueden depositar y toman otra vez la camioneta y se van a salir para completar otra vez el proceso van a localizar otra vez a la camioneta que está arriba si no tienen un departamento muy cercano a esta zona yo les sugiero que vayan al customs que se encuentra aquí abajo unas cuadras y le pongan localizador le ponen el localizador y ya lo van a poder hacer se traen otra vez la camioneta y lo único que tienen que hacer aquí es bloquear el paso a la camioneta se suben y vámonos aquí es exactamente donde sale donde aparece donde podemos localizar esta camioneta que se encuentra tuneada y tiene un valor de 23 mil y cacho entonces es muy buen dinero es muy buena plata y pues aquí únicamente ya es repetir el proceso irnos otra vez hacia el garage o si no tienen el garage como ya se los mencioné pueden ir a la parte del customs le ponen un localizador y cuando le pongan el localizador se van a buscar otra vez la camioneta no es necesario que tengan aquí el garage en eclipse tower o abajo en las torres tinsel también lo pueden localizar ahí que es otro edificio que se encuentra muy muy cercano y aquí pues ya estamos llegando otra vez a esta zona y en la izquierda ahí vieron que se ve la camioneta cerramos el paso y vamos otra vez a tomar esta camioneta que nos van a dar 23 mil que son muy muy buenos debido a digamos que el glitch de las motocicletas ya está parchado entonces este puede ser como una opción que es un dinero extra vaya no es la gran cosa no es duplicar los others pero bueno algo es algo es muy buen dinero el que nos va a dar y pues vamos a ver exactamente cuánto nos va a dar de dinero ahorita más adelante lo vamos a ver aquí metimos ya nuestra camioneta una camioneta plata salen en plata y salen en color dorado salen en estos dos colores para que las identifiquen es muy fácil identificarlas porque resaltan demasiado a los autos que estamos acostumbrados a ver en colores más más normales entonces aquí ya estamos llegando al custom y vamos a ver cuánto vale esta camioneta y su precio de venta es 23 mil 250 23 mil 250 muy buenos que entran a la registradora pues bueno amigos esto fue todo adiós saludos bye ah 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 ah